Marcos Hipólito, nueve cadáveres en un solo punto o distribuiditos. Mira, para empezar, en el municipio de Jojutla, Morelos, fueron localizados los cuerpos decapitados de seis hombres. Estaban en la batea de una camioneta, o sea, en la caja de una camioneta pick-up en la colonia Los Pilares, municipio de Jojutla. Y aparte, pero ya del lado del municipio de Puente de Ixtla, que es la zona de balnearios, se localizaron tres cabezas humanas colocadas sobre el toldo de un automóvil Nissan Tida. Este carro estaba en el cruce de las avenidas México y Uruguay, Colonia Norte, municipio de Puente de Ixtla, justo enfrente de un jardín de niños, hay vacaciones, ya no pasa nada, pero es un jardín de niños, y a unos metros de la ayudantía municipal de Puente de Ixtla, ahí se localizaron dos cartulinas con narcomensajes, mensajes supuestamente firmados por la familia michoacana, no se dio a conocer el texto, pero fíjate que la situación es tensa porque llegaron compañeros reporteros gráficos, y uno de los militares que estaba coronando en el lugar golpeó en el estómago al reportero del periódico Excelsior, Pedro Tonatzin, y todavía la situación se torna más complicada, y es que no dejan que nadie se acerque, porque pues ya se volvió costumbre que están hallando ejecutados. Rafael Laviña, tú dices si cambiamos los temas. Pues, si ven la película de Oliver Stone... ¿A poco supera la realidad que estamos viendo? No, no, no la supera para nada, pero son los mismos temas, o sea, eso se va a seguir, va a seguir hablando, y el cine, pues supongo que lo va a seguir comentando, y es tremendo, de hecho así empieza la película, precisamente con una imagen de un video de siete personas a las cuales van a decapitar. Ah, entonces no voy a ver la película. No, sí es terrible, es tremenda la película, sí, tiene muchas cosas, es que es una película que puedes comentar por muchísimos lados, y es estremecedora, pero al mismo tiempo es una película, pues es rara, realmente, bueno, como todo el cine de Oliver Stone, realmente sus películas son, pues, fuera de serie, ¿no?, en general, ¿no?, es un director, pues, como poco habitual en cuanto a las fórmulas de Hollywood. Y eso lo hace muy interesante. Pues sí, creo que solo él, Costa Gabras, Ponte Corvo, han hecho cine con tesis política, ¿no?, son raros los otros que se atreven. Sí, exactamente, porque esta película es interesante, la de Salvajes, ¿no?, y el reparto es muy bueno, Benicio del Toro y Travolta están extraordinarios en sus papeles. Y mi amiga Salma Hayek. Salma Hayek, pues, está bien, está bien, aunque me parece que es como, pues, un poco como la reina del sur, de hecho es la reina Elena, se llama, ¿no?, entonces su personaje está siempre como rozando la caricatura de alguna manera, ¿no?, porque es, pero bueno, es un personaje difícil en ese sentido, ¿no? Pero son personajes de caricatura, todos los que están en el... Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, o sea, eso es lo que me gustaba, porque en efecto así es. De hecho, ella se la pasa viendo películas mexicanas de Pedro Infante, por ejemplo, ¿no?, y vemos así algunas secuencias y todo eso. Pero sí, o sea, la película, es que son dos historias, digamos, paralelas que se van uniendo a partir de un triángulo romántico de un trío de estadounidenses jóvenes y los cárteles que se están peleando, pues, los territorios en México y en la frontera en Tijuana. Y sobre todo que, bueno, lo interesante de la película es que parte de dos jóvenes que son totalmente opuestos. Uno es un científico muy brillante, botánico, y el otro, su amigo, su mejor amigo, es un chavo que regresa de la guerra de Irak. Pero, bueno, pues, trae todo el horror de los traumas de Irak y ponen un pequeño negocio independiente de venta de marihuana, algo que parece como muy simple, muy sencillo, casi para los cuates, empieza a convertirse en un negocio exitoso. Y entonces los cárteles se dan cuenta que estos chavos, pues, como son muy buenos fabricando esto, los quieren contratar. Y como ellos no quieren, secuestran a la novia de los dos porque ellos viven con una joven con la que comparten, los tres comparten. Como en Tintorea o como en Butch Cassidy. Y a partir de ahí se desata todo el horror de la historia. Pero la película, a mí en lo personal me gustó, pero sí es muy violenta en algunas secuencias, es estremecedora, ¿no? La primera secuencia, pues, ya desde ahí ya te pone así como en alerta. Y además, como siempre, todas las películas de Oliver Stone, es muy impresionante a nivel visual y la banda sonora, pues, es también fuera de serie. Y todo el reparto en general está bien. Los mexicanos que aparecen, Joaquín Cosillo de Mian Bichir, hay otro chavo muy joven que se llama Rodrigo Cataño, la misma Salma Hayek, están muy bien, pero Travolta y Benicio del Toro están excelentes. Bueno, una pausita y continuamos.